El mobiliario de El Cafecito de la Mañana es cortesía de Liverpool, es parte de mi vida en Centro Comercial Las Misiones. Bueno y usted quiere estrenar sala como la que tenemos aquí en El Cafecito de la Mañana, vaya por ella y a Liverpool porque ahí la va a encontrar así como muchísimos estilos más. Lo mejor para su cocina en línea blanca y electrodomésticos y para toda la familia lo mejor en ropa y calzado con las mejores marcas. Y por supuesto para que usted señora luzca bellísima, lo mejor en salud, cosméticos y belleza porque Liverpool es parte de mi vida. Bueno y ya regresamos aquí al Cafecito de la Mañana y es que yo le tengo un super tip señora, ya estamos en viernes, ya es fin de semana y usted tiene que lucir una piel espectacular. Si tiene algunos granitos ahí que no los quiere y los quiere totalmente eliminar, bueno este tip es especialmente para usted, tome nota. Despídete de los granos. Evita los granitos blancos lavando las áreas grasas, solo con un limpiador suave que contenga ácido benzoico y ácido glicólico. La combinación ha probado ser efectiva para reducir los granos. Aquí en Ciudad Juárez continúa este evento el cual hemos disfrutado todos nosotros, pero si usted todavía no lo ha hecho entonces aproveche porque este fin de semana continúan aquí. Estamos hablando del segundo encuentro artesanal que está ubicado ahí en el estacionamiento del Centro Comercial de las Misiones. Hoy le damos la bienvenida a Edgar Flores que nos acompaña aquí el día de hoy. ¿Qué tal Edgar? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hola, hola, gracias por invitarme a nosotros. No, aquí tiene su casa, ya sabe que aquí tiene su casa y sabemos que bueno el público ha respondido de una manera muy positiva hacia este evento porque es padrísimo poder aprovechar las artesanías y poder aprovechar, bueno, las diferentes culturas, porque no así decirlo. Claro. Aprovechar el ambiente que se vive precisamente en este segundo encuentro artesanal aquí en Ciudad Juárez. Sí, aprovechar porque ese es el último fin de semana que estamos. Ah, es el último fin de semana. Nos alargamos una semana más por el éxito, pero para toda la gente que salió de vacaciones o que no pudo salir de vacaciones, que aprovechen. Digo, los que salieron y fueron a varios estados pero que no dieron oportunidad de conocer todo, aquí somos 200 artesanos de 20 estados. 200 artesanos, ok. Y también hay países invitados, Turquía, Perú, Colombia, Ecuador, que traen obviamente sus artesanías típicas de allá. También está la gastronomía, está el área de barro, está el área de textil y también traemos algunos objetos para su público. Una pulsera de ámbar, viene gente de Chiapas, que trae la gema, que es el ámbar, que es una resina natural, que tiene 25 millones de años, que tiene mucha energía. Entonces la palabra ámbar traducida aquí es electricidad, por ejemplo. Traemos un papel amate del estado de Puebla, donde el artesano lo quita de corteza del árbol, que antiguamente se hacían escritos ahí. Es algo muy bonito, aparte súper durado. Claro. Bueno, pues son regalitos. De nueva cuenta, Edgar, y por supuesto todo el grupo, todos los que conforman este bonito proyecto del segundo encuentro artesanal, tienen estos regalitos para nuestro público del cafecito de la mañana. Y de nueva cuenta, hacer la invitación a que aproveche, porque bueno, nosotros no quisiéramos que se fueran, encantaría que siguieran aquí más tiempo. Pero usted está viendo el programa, entonces está aprovechando, y puede aprovechar sobre todo este fin de semana, si no tiene muchas cosas que hacer. O si tiene cosas que hacer, hágase un espacio, porque vale la pena que usted vaya a disfrutar de este evento aquí, en el estacionamiento del Centro Comercial de las Misiones. ¿Verdad que siente? Sí, es muy familiar, aparte, para que toda la familia vaya unida a este tipo de eventos, porque viene gente de Michoacán, que trae gente de madera, cosas de carritos para los niños, y precios súper, muy, 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 muy buenos precios, porque viene directamente el artesano. Excelente, bueno, pues vámonos rápidamente con estos regalitos que nos trae Edgar el día de hoy, y todo este grupo de artesanos para el público del cafecito de la mañana. En este momento, las primeras cinco llamadas que vendrán al 629-0422, 629-0422, pues se van a poder llevar estas artesanías, van a poder disfrutar de ellas en la comunidad de su hogar, o bien de su oficina, donde ustedes quieran. Edgar, ¿algo más que quieras agregar antes de irnos? Agradecer rotundamente a la gente de Juárez por todo el apoyo, y gracias a ellos, la gente, el apoyo que tenemos, se siguen haciendo este tipo de eventos. Al contrario, gracias a ustedes, aquí tienen su casa, y ahí nos vemos en el segundo encuentro artesanal. Gracias. Esperamos, saludo. Que tengas buen día. Igualmente. Y, Miale, ¿qué nos tienes? Bueno, es que el cafecito de la mañana los invita al gran concierto más esperado de esta temporada, un evento de alto calibre, con los grupos del momento, Calibre 50, Banda Carvalval, y la estructura, este viernes 2 de mayo, en el Estadio Carta Blanca, no te lo puedes perder. Y el cafecito, como siempre, en los mejores eventos, te lleva. Hoy tenemos tres cortesías sencillas para que te registres. Bueno, pues ahí está. Registres en esos momentos en el Facebook de El Cafecito de la Mañana. Le repite, bueno, mejor por teléfono, ¿qué le parece? Tres cortesías por teléfono en estos momentos. Bueno, pues ahí está. Oye, estamos bien contentos. Aquí en El Cafecito de la Mañana continuamos con muy buenas noticias y, sobre todo, promociones. Mire, por ejemplo, bueno, pues ya está el solecito, si quiere usted andar manejando, y, por ejemplo, porque le da el sol, bueno, es importante que se sienta a gusto con unos lentes que sean cómodos para usted, pero, sobre todo, ¿sabe qué? Que aproveche, que aproveche a la gran venta especial que se llevará a cabo este fin de semana en Vista Óptica por Aniversario, donde encontrarán lentes completos desde 295 en adelante. Así como tus contactos con un 40% de descuento. Cuentan con una gran variedad de marcas con descuentos desde el 15%. Entonces, fíjate nada más, mi Ale, desde el 15% hasta el 40%. Fíjate nada más, mira, estos padrísimos modelos, por ejemplo, que yo traigo aquí, que son Perry Ellis, y tú traes también unos modelos que son, ¿qué marcas son? Es Mina Richie. Ajá. Mina Richie, los míos son para ver, son graduados. Mira, ahí está. Pero ya sea para este verano, para el sol o para ver bien, pues vaya ahí, ahí con los expertos, con esos lentes de Vista Óptica. Vista Óptica, ¿dónde se encuentra? Bueno, en Boulevard Gómez Morín, 7441, teléfono 398-0853. Llame ya, o mejor, bueno, vámonos todos terminando el programa. ¿Qué te parece? Vamos todos a Vista Óptica a obtener nuestros lentes y nuestros armazones al único y mejor precio. Solamente lo va a encontrar ahí, en Vista Óptica.